Este es mi señor Al-Mannan, el otorgador Él es quien da generosamente y otorga muchos favores y bendiciones a sus siervos Este noble nombre solo aparece en el Corán en forma de verbo Como dijo el Todopoderoso Alá ha otorgado su favor a los creyentes al enviarles un enviado salido de ellos Que les recite sus aleyas, les purifica y les enseña la escritura y la sabiduría Antes estaban evidentemente extraviados Traducción del Corán, sur a la familia de Imran, aleyas 164 Y se encuentra como un nombre en un hadith en el que Anas bin Malik, que la esté complacido con él Informó que estaba sentado con el profeta, la paz y las bendiciones de la hacen con él Mientras un hombre estaba rezando y luego hizo esta súplica Oh Alá, te pido en virtud del hecho de que toda alabanza se debe a ti Nadie tiene derecho a ser adorado excepto tú Y tú no tienes socio ni asociado, el otorgador, el originador, de los cielos y de la tierra, el poseedor de la majestad y el honor Acto seguido, el profeta, la paz y las bendiciones de la hacen con él Dijo Él ha implorado a Alá por su gran nombre Por el cual cuando se le suplica, él da Y cuando se le invoca, él responde Sunnan ibn Maya A la luz de este noble nombre concluimos Número 1 Considerar el nombre de Alá el otorgador y meditar en la magnificencia y generosidad hacia sus siervos Inspira amor en nuestros corazones por él y nos exige a darle gracias y alabarlo Número 2 El Sheik al-Islam ibn Taymiyyah, que Alá tenga piedad de él, escribió estas hermosas palabras El otorgador es aquel que da antes de que se le pida Toda alabanza se debe a nuestro Señor en este mundo y en el más allá Número 3 Recordar a sus siervos sus favores es un atributo digno de alabanza de Alá todo poderoso En cuanto al ser creado, el favor es un atributo de deficiencia y menosprecio Todas las bendiciones que la gente disfruta vienen de su Señor como un favor de él Pero como un ser creado se jacta de favores que en realidad no provienen de él Además, cuando una persona da algo, recibe una recompensa por ello y se le promete una compensación Por otro lado, Alá todo poderoso da a sus siervos como gracias de él, mientras que él no lo necesita Reprendiendo a los beduinos por considerar el abrazar el Islam como un favor al profeta, la paz y las bendiciones del hacen con él Alá todo poderoso dice Te recuerda en su aceptación al Islam como si con ello te hubieran agraciado Di No me recuerda en su aceptación al Islam como si me hubieran agraciado Al contrario, es Alá quien los ha agraciado dirigiéndolos hacia la fe Si es verdad lo que dice Traducción del Corán Sube a las Moradas a Leyá 17 Número 4 Alá todo poderoso ama que sus siervos sean conscientes de sus bendiciones y reconozcan sus favores Este es un rasgo distintivo de los creyentes En la historia del profeta José, la paz sea con él En el Corán se dice Dijeron sorprendidos ¿Eres tú José? Respondió Yo soy José y este es mi hermano Benjamín Alá nos ha agraciado con el reencuentro Quienes tengan temor de Alá y sean pacientes ante las adversidades Sepan que Alá no dejará de recompensar a los que hacen el bien Traducción del Corán Sur a José a Leyá 90 Y acerca de los habitantes del paraíso Alá todo poderoso dice Y los bienaventurados se preguntarán unos a otros Dirán Cuando estábamos viviendo junto a nuestra familia teníamos temor Pero Alá nos agració y nos preservó del tormento del fuego A él le suplicábamos Pues él es el bondadoso, el misericordioso Traducción del Corán Sur al monte a Leyá 25 y 28 El proveedor es sustentador El sustentador es aquel que garantiza el sustento de todos los que están en los cielos y la tierra Sean piadosos o inmorales Y luego entrega un sustento especial a sus siervos cercanos aumentándolos en la fe y la sabiduría Y desarrollan sus cuerpos con sustento lícito El nombre de Alá, el proveedor, aparece cinco veces en el Corán incluyendo Provenos del sustento necesario Tú que eres el mejor de los proveedores Traducción del Corán Sur a la mesa servida a Leyá 114 Y el Todopoderoso dice Cuando ven un negocio o una distracción Escapan allá y te dejan plantado Dí Lo que Alá tiene es mejor que la distracción y el negocio Alá es el mejor de los proveedores Traducción del Corán Sur al viernes a Leyá 11 Por otra parte, el nombre el sustentador Es un nombre que denota la abundancia del sustento que él da a sus siervos Él les provee antes de que lo soliciten E incluso les provee mientras se desobedecen Este gran nombre, el sustentador Aparece solo una vez en el Corán en la Leyá que dice Alá es el sustentador de todo El fuerte, el firme Traducción del Corán Sur a los vientos a Leyá 58 A la luz de estos dos grandes nombres concluimos Número 1 ¿Cuántos frutos dará el conocimiento de estos dos nombres En el corazón del siervo por amor a Alá, el generoso? Gloria a él Si un incrédulo vive la provisión de Alá ¿Qué pasa con el creyente? Alá Todopoderoso dice No hay criatura sobre la tierra Cuyo sustento no provea a Alá Traducción del Corán Surahut a Leyá 6 El profeta la paz y las bendiciones de Alá Nadie es más paciente que Alá Contra las palabras daninas y molestas que escucha De la gente Le atribuyeron hijos Pero él les otorga salud y provisión Hadith registrado por Al-Buhari y Mustin Número 2 Ten la certeza de que el sustento está en manos de Alá Todopoderoso Ningún ser creado puede, independientemente Llevar el sustento a nadie o alejarlo de nadie Y esto es algo que nos da un alivio y tranquilidad Así el Altísimo dice Nada ni nadie puede impedir que una misericordia de Alá alcance a la gente Pero si él la retuviese No hay nada ni nadie que pudiera hacer que les llegara Él es el poderoso, el sabio Traducción del Corán Surahut a Leyá 2 Debido a su ignorancia Los hipócritas en los tiempos del profeta Llamaron a una sucia guerra económica contra él y sus compañeros Sin saber que el sustento está en manos de Alá Todopoderoso Así él informó Ellos dicen No ayuden a los que están con el mensajero de Alá hasta que lo abandonen Es a Alá a quien pertenece a los tesoros de los cielos y de la tierra Pero a los hipócritas no comprenden Traducción del Corán Surah a los hipócritas a Leyá 7 Número 3 Sepan y recuerden que la provisión de Alá Todopoderoso Es más que solo alimento y bebida Más bien es todo bien material o moral Mundano o del más allá Que nuestro Señor nos otorgó El profeta la paz y las bendiciones del hacen con él Le habló a Aisha acerca de Hadilla Que Alá se complazca con ambas Diciendo Su amor me fue dado como una provisión de Alá Hadis registrado por Muslim No evocar este significado amplio del sustento Hace que algunas personas piensen Que sufren privaciones porque Alá no les amplía el sustento En términos de riqueza Aunque Alá les ha dado buena salud, éxito y amor entre la gente Número 4 El mejor medio por el cual el siervo puede buscar sustento y bendiciones Es creer en Alá Todopoderoso y temerle a él Así él dice Pero si la gente de esas ciudades hubiera creído y tenido temor de Alá Les habría abierto las bendiciones del cielo y de la tierra Pero desmintieron a mis profetas Y los castigué por lo que habían cometido Traducción del Corán Surah a los lugares elevados a Leyá 96 Y también dice Sepan que a quien tenga temor de Alá Él dará una solución Y le dará sustento de donde no esperaban Traducción del Corán Surah al divorcio Aleya 2 y 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!